Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. Podemos sufrir muchas derrotas, pero nunca debemos ser derrotados. Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Por favor tengan en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados atemporalmente fuertes, afectando los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Chukisaca, Beni La Paz y Pando será hasta el martes primero de noviembre. Ahora sí, por favor, acompáñenme todos a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz con un cielo totalmente nublado. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 19 grados. Cochabamba para el día domingo tendrá un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 30. Santa Cruz seguirá con vientos. La temperatura mínima será de 16 y una máxima de 32 grados. Sigamos ahora, por favor, conociendo en los diferentes puntos del país. Acompáñenme todos en esta segunda sección, por favor. Potosí, la temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 22. Oruro, la temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 23 grados, como estamos viendo. Chukisaca, la temperatura mínima será de 10 y una máxima de 29. En estos tres departamentos para el día domingo tendremos un cielo parcialmente nublado. Sigamos ahora, por favor, conociendo en esta tercera sección. Acompáñenme. Pando, la temperatura mínima será de 22 y una máxima de 33, al igual que en el Beni con una mínima registrada que será de 23 grados. Tarija, la temperatura mínima será de 7 y una máxima de 35 grados. En estos tres departamentos tendremos tormentas eléctricas. Tome sus previsiones, por favor. Recuerde que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!